Es que ir a la playa es una batalla, con la gorra, la sombrilla, la cesta y la silla. Luego cuando llegas, ¿a dónde te colocas? ¿Al lado de esos niños o al lado de esas rocas? Y es que las playas ya parecen ferias, llenas de colores, de humo y de botellas. Y para colmo, si te van en la radio, aunque sea bajita, eso es un calvario. Por eso los domingos, yo no voy a la playa, me hago un gazpacho, quietecita en casa. Y es que los domingos no voy a la playa, me hago una siesta y me quedo en casa. Y si te pones cerca de fumadores, entonces ya no puedes soportar los dolores. Y es que la arena está llena de colillas, que el amar se traga o deja en la orilla. Y lo peor será, encontrar un plástico al ponerte a nadar. Y cojo si te vas, pero luego el coche no lo puedes sacar. Porque hay algunos que ahí te dejaron aparcar. Por eso los domingos, yo no voy a la playa, me hago un gazpacho, quietecita en casa. Por eso los domingos, yo no voy a la playa, me hago un gazpacho y me lo tomo en casa. Por eso los domingos, yo no voy a la playa, me he hecho una siesta, quedándome en casa. Por eso los domingos, yo no voy a la playa, me he hecho una siesta, quedándome en casa. Por eso los domingos, yo no voy a la playa.